Gracias a ustedes, con ustedes vivimos las malas y una disculpa por todos los eventos que dejamos caer en el año, tuvimos problemáticas, ya dieron una nueva anilación, tenía que pasar esto, y al que no le guste, sorry cabrones. Gracias a ustedes. 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 Qué chingón. Ni malo para los que están afiando. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi país será ahí. Por dentro de la Red Cross. Un abrazo. Dedicado también a la gente de Creta. Dedicado a la gente de Toluca. Que por ahí estamos. Nos quedamos mal. Pero vamos a retomar todo esto. por ahora. Venimos a la gente de Toluca. No. Todas es que nosądras nos accomplishmentan. Nos vamos a re Stafforda. No. Todas es que nos adjourn. No es que nos tardan. No es que nos bajamos. No es que nos rooftopes. No quiero... No hay yas que nos senate... No hay en manos. No hay,no. No hay e,no. No hay y,no. zweitos ahí... ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo y un abrazo Y gracias a Santa Fe, los verdugos, el vino Gracias a la raza que siento apoyado Y gracias a todos En varios de sus sociedades Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Que buena experiencia con ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Que buena experiencia! ¡Ustedes las cosas se encapiano! ¡La sociedad se encapiano! ¡Pero sí! ¡Cámara! ¡Cámara! enemigos de Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!